Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son falibles. Porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas, y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Verbum Domini Deo gratias Señor, y nos ha dado a la vida. ¡Apíritu! 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 Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¡Apíritu! Señor, tú reduce el hombre a polvo, diciendo, ¡Retornen, hijos de Adán! ¡Apíritu! 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 Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la riega, la ciega y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? En compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Señor, baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los afilemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Unésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres, ahora para siempre. Y no como esclavo, sino mucho mejor como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Verbum Domini. Deo Gracias. Deo Gracias. Deo Gracias. Deo Gracias. Deo Gracias. Deo Patty. ¡Aleluya, aleluya! Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enseñame tus leyes. ¡Aleluya, aleluya! 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Así que cuando perdemos el camino, cuando nos sentimos que estamos desviándonos del camino y dejamos de preguntar acerca de cuál es la voluntad de Dios, simplemente hemos de recordarnos. Debemos de mirar la cruz. Es ahí donde mi voluntad y la de Dios se intersectan. En otras palabras, las vías de la cruz son horizontal y vertical. justo en el medio de esa cruz es donde cada uno de nosotros se encuentra con el Señor y nos encontramos unos con otros. Y es ahí donde nuestras vidas son transformadas. El evangelio del domingo es muy dramático y un poco estremecedor y debe estremecernos. El que venga a mí sin odiar a su madre, padre, esposa, hijos, hermanos y hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Odiar es una palabra muy fuerte, tiene diferentes connotaciones hoy en día, incluso a lo largo de la historia. Jesús no dice que odiemos nuestras familias y amigos, según la manera como entendemos la palabra odiar, como detestar, como sacarlos de nuestras vidas. Incluso esa palabra odio hoy en día puede ser torcida mucho. Tanto así como que si defendemos los valores cristianos, que si defendemos los valores que Jesús enseña en el evangelio, los cristianos incluso son llamados odiadores. Ustedes están llenos de odios dicen. Al centro de lo que Jesús dice, quizás hay un desafío, quizás el desafío más grande que encontraremos. Básicamente, ¿a qué nos apegamos en la vida? ¿Qué nos impide apegarnos a Jesucristo? En algunos casos, ¿qué ponemos en primer lugar en la vida? Nuestra familia, padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, incluso posesiones materiales, son capaces de poseernos en el lugar que nosotros las poseemos a ellas. La riqueza es una casa bonita, un bote bonito, un carro deportivo. El evangelio nos desafía a que realmente pongamos nuestra vida en orden. Y eso es lo que hace Jesús cuando viene a este mundo de desorden. Él viene a traer orden en sus vidas, en mi vida. Y esto es un proceso diario. Esto es un proceso diario. Como me dice uno de mis amigos siempre, padre, ser cristiano al final significa morir. Para resumirlo, tenemos que morir, morir a nosotros mismos, morir a nuestros egos. Morir para lo que yo quiero hacer. Creo que cualquiera de ustedes que saben lo que es estar en una relación, que está en compromiso uno con otro, hay cosas que tienen que morir en la vida de uno y la vida de ustedes. Para que esa relación florezca. Para que esa relación avance. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Según Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, tu ser y tu mente. Esto es algo que cada uno de nosotros debe haber memorizado y grabado en nuestro intelecto y voluntad. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Es fácil? No. Esto no es fácil. Esto requiere la gracia de Dios. Por eso Dios nos da sus dones para poder lograr lo que nos pide. Jesús no nos pide nada, no nos manda nada en la vida sin darnos la gracia para lograrlo. Por eso este mandamiento, cuando lo escuchamos inicialmente, desde el Evangelio, si alguien viene a mí sin posponer a su padre, madre, hijo, hijos, hermanos, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Cuando escuchamos esto, nos debe estremecer. Debe hacernos decir, ¿dónde estoy yo en mi relación con Cristo? Y también, ¿dónde estoy en mi relación con los demás? Y esa es la esencia del Evangelio de hoy. Hay alguien o alguien que sea obstáculo en mi relación con Cristo. Uno de mis amigos me envió una foto de una carta que su hija le escribió esa semana. Y dice simplemente, Querida mamá, amo a Jesús mucho más que a ti, pero aún así te amo mucho. Querida mamá, amo a Jesús mucho más que a ti, pero aún te amo mucho. ¿Qué padre no quisiera escuchar eso? Cualquier abuelo también. Es algo que un padre y un abuelo pueden enseñarle a un niño. Sé que es algo que mi hermano les enseña a sus hijos. Y mi cuñada. Amar al Señor, Dios por encima de todas las cosas. Quiero que mi madre vive con ellos. Ella puede inculcar esto en sus vidas también. Amar a Dios por encima de todo. Incluso por encima de las relaciones familiares. Y cuando nuestra relación con Dios está en primer lugar en nuestra vida, cualquier otra relación tiene su propio orden. Cuando entendemos esto bien, todo lo demás en nuestra vida ocupa el orden correcto. Si lo primero no tiene orden, entonces lo demás está en desorden. Hay caos. Y todos sabemos cómo es. Todos sabemos cómo es el caos y el desorden. Incluso en nuestros corazones. No es bonito. Cuando dejamos que otras personas, lugares o cosas tengan prioridad por encima de nuestra relación con Cristo. Sabemos cómo eso es en nuestros corazones. que nos jala a un lado, nos jala a otro lado. Nos jala por un lado el mundo, la carne y el diablo. Pero gracias a Dios no estamos solos en esa batalla. Gracias a Dios que nos tenemos unos a otros para ayudarnos en esa batalla. Algunos de ustedes son miembros de la orden terciaria aquí en Birmingham. Los frailes tienen su propia comunidad franciscana terciaria. Y es muy bueno vivir y funcionar dentro de una comunidad. Los otros vivimos en comunidad. Los tres frailes. Pero es muy bueno cuando otros cristianos se juntan y se ayudan unos a otros a cargar sus cruces. Hace que las cruces sean un poquito más fáciles de llevar. No quiere decir que las cruces van a desaparecer. Pero cuando los cristianos nos ayudan a ir por el camino, como Simeón, por la vida, hace que la vida sea un poquito más llevadera. Cuando nuestra relación con Dios está en el primer lugar en nuestras vidas, nuevamente, todas las demás relaciones automáticamente ocupan su propio, su lugar apropiado. Nuestras relaciones con nuestros padres son mejores. Nuestras relaciones con nuestros hermanos son mejores. Noten que no dije más fáciles, dije mejor. Mejores. Siempre va a ser difícil la vida cristiana. Aún sigo pensando en Lourdes. Hace poco estuve con el padre Joseph en peregrinaje en Lourdes con algunos de nuestros empleados aquí en la WTN. y uno de los mensajes que San Bernardino recibió de la Virgen, uno de los primeros mensajes, fue, no puedo prometerte la felicidad aquí, ahora. Pero puedo prometerte la felicidad en la eternidad. Cada uno de nosotros quiere ser feliz. Cada uno de nosotros tiene deseo dentro de nosotros de la felicidad eterna. y eso realmente es increíble. Pensar que cada persona sobre la faz de la tierra, cada persona en esta capilla aquí, cada persona que está mirando o escuchando tiene ese deseo dentro de ser feliz, de realizarse, de, al final, estar con Dios. Ahora, ¿todos saben que su realización está en Dios? No, no completamente. Espero que sí. Pero ese deseo tiene que ser purificado. Ese deseo que tenemos dentro de nosotros de felicidad, a veces, se tuerce de muchas formas. Y es ahí donde los siete pecados capitales pueden entrar en nuestras vidas. Y en cierto sentido, causa caos en nuestras vidas. donde los buenos deseos que tenemos, si nuestras vidas no están enfocadas y arraigadas en el evangelio de Jesucristo, entonces esos deseos que tenemos pueden torcerse como si fuera un ocho. Incluso pueden quedar destrozados. Recordemos los siete pecados capitales, la soberbia, la avaricia, que es la codicia, la lujuria. La lujuria es cuando el amor se tuerce. Dios, desea que amemos en la forma en que nos llama a amar. Pero cuando ese deseo dentro de nosotros se tuerce y no está en su orden correcto, ¿cómo luce? Es la lujuria. Y es feo. Y causa caos en nuestras vidas y en el mundo. Y por eso esto nos hace que encaremos la realidad. El evangelio nos llama a encarar la realidad para que digamos, ¿dónde se encuentran mis deseos para poner en orden mis deseos en la vida? Hay un costo en ser discípulo. Es cargar nuestra cruz. Eso está justo después del evangelio que Jesús nos ofrece acerca de morir a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a dejar las cosas en las manos del Señor? Él llama algunos a hacer esto literalmente. Llaman algunos a hacer esto al dejar todo atrás. Al dejar a padre y madre. Al dejar hermano o hermana. Al dejar lo bueno del matrimonio. Al dejar lo bueno incluso de tener propiedades. Aceptarlo en un llamado al sacerdocio o la vida consagrada. Pero no a todos. La mayoría de la sociedad, la mayoría de la iglesia, entra al sacramento del matrimonio. En donde dos personas, hombre y mujer, viven de forma complementaria uno con el otro. Y cualquiera que esté casado, cualquiera que haya estado casado mucho tiempo, sabe que eso requiere morir a uno mismo. Todos los días. Morir a uno mismo. Y vivir para la otra persona. Realmente es el camino de la cruz. Las estaciones de la cruz son una gran devoción. Te podemos rezar. Y los insto a que recen las estaciones de la cruz. Porque nos ayudan en nuestra propia vida cristiana. Para reconocer cómo pueden ser nuestras cruces. Las cruces que pueden estar en mi vida, que pueden estar en sus vidas, pueden lucir un poco diferente, quizás. Pero cuando moldeamos nuestra vida según la vida del evangelio, o sea, la vida de Jesucristo, al rezar las estaciones de la cruz, que tenemos aquí en esta capilla, porque todas las iglesias usualmente tienen las estaciones de la cruz. Cuando rezamos las estaciones de la cruz, entonces podemos moldear nuestras vidas más según la cruz del Señor. Y podemos ver por la aceptación del Señor, por su aceptación de la cruz, podemos aceptar nuestras cruces no perfectamente, como el Señor. Él es perfecto, Él es Dios verdadero y amor verdadero, pero con su ayuda, con su ayuda divina, podemos aceptar esta cruz. Nuevamente, no es fácil, no perfectamente, sino con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. y este evangelio de esta semana, fluye perfectamente del mensaje de la semana pasada, que fue la humildad. La humildad es la verdad. Una persona humilde acepta la verdad acerca de sí misma y sus propias limitaciones. Una persona humilde sabe que no es perfecta y lo acepta. La aceptación es la clave para la salud mental. A eso le llamamos cordura. Todos nosotros queremos un poquito de cordura, de salud mental. Todos queremos ser cuerdos. aceptación de la cruz de uno, aceptación de la cruz del Señor. Saber que Él no le está pidiéndoles que carguen algo para lo cual Él no les da la gracia para que puedan cargarlo con su ayuda divina. La humildad verdadera reconoce que existe un Dios y que nosotros no somos Dios, que necesitamos la ayuda de Dios. Y si somos honestos, la vida puede ser un poquito caótica si no dejamos que el Señor se haga cargo. Incluso cuando dejamos que el Señor se haga cargo, no significa que la vida siempre sea bonita y que no va a haber desafíos. Si tenemos una vida de relación sólida, una relación sólida con el Señor, eso no quiere decir que no va a haber desafíos, no quiere decir que no vaya a haber enfermedades. Pero eso significa que el Señor en esos desafíos y en esas cruces en nuestras vidas, significa que podemos mirar a través del lente de la cruz y tener una perspectiva diferente a comparación de mirar a través de, como si mirásemos a través de una cerradura. Creo que los niños saben, yo sé que yo lo hacía, en una casa con cerraduras. Y cuando uno trata de mirar por la cerradura, en las cerraduras antiguas, uno trata de ver quién está del otro lado. La vida puede ser así cuando no miramos la vida a través del lente de la cruz, a través del lente del cristiano. La vida puede ser muy similar a cuando uno mira por una cerradura. No tenemos la perspectiva correcta de lo que hay en el otro lado. La imagen completa. Pero cuando miramos la vida a través del lente de la cruz, la vida de un cristiano, la vida empieza a cobrar mucho más sentido. Y la vida empieza a ser un poquito más llevadera, como dije al comienzo. No siempre es fácil. No tenemos la promesa de una vida fácil, como la Virgen le dijo a San Bernardita en Lourdes, no te puedo prometer la felicidad aquí en esta vida, pero te puedo prometer la felicidad en la eternidad. Y esa es una promesa que el Señor nos da hoy. Se lo ponemos en primer lugar ante todo. Recen acerca de esta semana. Como en mi vida he puesto a Dios en primer lugar. Algún desafío, alguna cosa en mi vida que tienen que desaparecer, con lo que me haga falta ayuda. Esas son cosas que podemos traer a la confesión, presentar a la confesión, y con la ayuda de un sacerdote decirle, Padre, escuché el Evangelio esta semana, hay cosas en mi vida que realmente tengo que sacar de raíz. Quizás ciertas actitudes que tengo en mi vida con las que me hace falta ayuda. Son cosas que podemos presentar en la confesión. Y con la gracia del sacramento, he visto esas cosas, arrancadas de raíz, no solamente en las vidas de otras personas, sino en mi propia vida también. He visto como el sacramento de la penitencia es capaz de tener ese poder en la vida de uno, para sacar de raíz esas cosas que nos impiden ver a Dios claramente, la forma que Él desea que vivamos nuestra vida como cristianos. Él desea